falta de tendencia para el ibex 35 y el resto de bolsas europeas cuando llegamos a media sesión el protagonista del día en españa es telefónica que ha presentado sus resultados trimestrales y registra pérdidas moderadas en el ibex aunque la apertura del mercado ha llegado a caer un 2% como decimos el selectivo español sigue sin dar pistas de su siguiente movimiento en tendencia y podría estar en un movimiento lateral después de las fuertes ganancias acumuladas en el primer trimestre del año vamos a ver cómo evolucionan las cosas en lo que resta de jornada